Muy buenas a todos, hoy estamos en el segundo capítulo de Polybridge y vamos a ver que nos depara hoy Estos buenos puentecitos, a ver cuantos obstitos caen y cuantos, no Así que vamos a decir con la campaña que habíamos quedado, habíamos hecho todo el primer nivel Y vamos a los desiertos, uuuh, a ver que nos trae los desiertos, a ver, son 10 niveles, no? Ah, son 15, uuuh, bueno, vamos a empezar A ver, Wooden High Bridge, bien Ah, un coche escolar, un coche escolar, un, yo me entiendo Uuuh, tiene que ir para abajo, se pondrá bien Bien Bueno, tengo que sostener todo esto, no tengo nada más que madera Mmm, bueno, yo diría que hay que hacer una pequeña torre Honestamente, ay no Ahí va Para mí esto hay, uuuh, no llega Esto funciona así? ¿Esto funciona así? O sea, si yo hago esto, vale la pena Ja, 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 ay Dios A ver Esto puede que iría así Y ya se me fue Ah, no, todavía tengo plata Voy a hacer Esto así Un poquito más Ahí Voy a copiar esto para acá Y vamos entonces a Armar todo esto así A ver cómo funciona esto Ay, me faltó uno Ahí va Ah No engastra Mala onda Bueno, de hecho todo esto lo puedo borrar Porque todo esto lo puedo copiar Y lo puedo dar vuelta Sé que me acuerdo de los comandos, ¿no? Ay Me costó pero lo logré ¿Sacé la rejilla? Sí, dame la rejilla Bueno, a ver Esto une acá Esto une acá Y esto une acá Claro, pero esto no queda recto A mí esto me gustaría que... Ah, pero no va a quedar recto nunca Bueno, no importa Esto vamos a unirlo acá Esto acá Esto acá Y esto acá ¿Esto anda? ¿Esto funcionará? No creo Vamos a probar Ok, no Definitivamente no funciona esto Eh... Problemas Ah Momento Voy a hacer una cosa ¿Puedo hacer así? Ay, Dios mío Vamos, uno por uno Vamos, uno por uno Para acá Yo creo que esto puede funcionar Aunque sea un poco, ¿eh? No digo que esto lo salve Pero algo, algo puede hacer A ver Bueno, bueno Ayudó, ayudó Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Vamos a unir acá Ahí va Todo esto Más esto Y esto Yo con los comandos estoy mandado a hacer, ¿eh? No puedo No puedo Ahí está Y esto Ay, no llega nada Esto Qué bronca Entonces voy a tener que hacer un punto intermedio acá Que esto venga acá Acá Y ya que está Bien, listo Ahora ahí Pasará Uy Uy, el Ah Pasa, 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 pasa Uh Bien, 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 bien Bueno Todo adentro Todo en verde Bien, seguimos A ver esto Draw Bridge Tenemos hidráulico Pasapuente Ah, o sea Primero El barco Hidráulico Barco Hidráulico Furgoneta Bacaneta Furgoneta Bueno, pero este no creo que sea muy complicado Creo Está bien A ver, voy a probar Tengo acero Voy a probar con acero Voy a poner un acero hasta acá Y entonces acá voy a poner madera Y voy a pesar Acá Con esto ¿No? Ahí Ah, no Pero esto acá No, creo que sí La unión la haría acá No No, porque si hago la unión No Ah, sí No No No, acá la haría la unión Ahí creo que la haría Esto lo voy a copiar del otro lado Ahí Bien Esto va a ir acá Esto va a ir acá Y acá puede seguir esto así Total Acá está todo bien Perfecto Bien Bien Ahora Esta parte de acá la voy a hacer por arriba Voy a hacer así Porque Tengo la intención De que esta parte se levante Dejame ver así Como va Y como el culo va Bueno Al menos se sostiene Me gustaría que sostenga un poco mejor Así que voy a tirar un poquito más Ahí va Bueno Bastante mejor Si hago esto funciona ¿Vale la pena esto? A ver Bueno Un poco más de estabilidad Creo que le da Parece bastante estable La verdad Y ahora lo que tengo que hacer Es aplicar Voy a aplicar acá Unas Algo así Porque voy a tirar un hidráulico Hasta acá ¿No llega más que eso? Uh Bueno Problemas técnicos A ver Para Ahí Ahí llega ¿Cuánto más puedo tirar esto para atrás? Nada Eso Bueno Contraer un 50 A ver ¿Qué hace ahí? Apa ¿Qué es lo que se rompe? Esto ¿Eso se rompe? No Ahí no Uh Ah Este se rompe A ver ahí A ver Ojo eh Ah No pasa el barco Pero ni loco No pasa el barco Pero ni loco Aquí el problema A ver La idea no está mal Pero el barco no levanta Quizás si yo hago algo así Y acá Esto podría funcionar O estoy acá tirando fruta de la buena Ay Dios Lo que puede salir de acá ¿Por qué se rompe? Este no tendría que estar No No Esto no va Esto no va a ser A ver Esto es el que funciona Ah Pará Ya lo sé 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 Podría ser algo así Este Entonces lo puedo cambiar acá Hidráulico Lo puedo tirar Hasta acá Ahí No 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 pasa Me parece que no pasa Pero ni loco Ni aunque quiera pasa Tendrá que doblarse más Si yo saco esto ¿Se mantiene? Uh No O sea que esto es clave Para que se mantenga Pero ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que esto se doble más? Yo pongo ¿Qué pasa? Es que no va a dar ¿Cómo hago esto? ¿Y si? ¿Y si en vez de esto Hago otra cosa? ¿Y si en vez de esto Lo que hago sería Acá Claro Ahí va bien Ahora Si yo hago otra unión acá Por ejemplo Esto lo sostengo así ¿Esto se mantiene? No Oh Ah bueno No puedo faltar las cosas Pero si yo por ejemplo Hiciera así ahora Por ejemplo Y hago así ¿Esto puede funcionar? ¿Esto tiene algún sentido? No No Vamos a volver al plan inicial Que era este Este es el plan inicial Que funciona El tema es que esto No llega a doblarlo Tanto como tiene que doblarlo ¿Cómo puedo hacer Para que esto doble más? ¿Qué? ¿Por qué se rompe ahora? A ver A ver A ver Esto va ahí Esto va ahí Ok O sea que hasta ahí Estamos bien A ver si cae Porque no tiene el sustento Voy a hacer algo acá Voy a Voy a parar un poco más De sustento No hay más Listo Y este lado también Ahí Bien La pregunta es ¿Qué hago con eso En el medio? A ver Podría Hacer un pliega acá Entonces hago esto así Está bien esto Entonces Y esto ¿Cómo lo sostengo? Esto tendrá que ser así Acá no puedo sostenerlo Ah Este Este es el problema Lo tendrá que ser así Ahí Y esto Me estará sirviendo de mucho Ya fue Bueno Algo es algo Este se mantiene Este por qué no se mantiene ¿Dónde no está agarrado Este que tiene que estar? Salvo que Ah Ahí va Ahí va Ahora sí Entonces ahora Yo tendría que No Muy alto Seguramente no No lo va a agarrar Algo así Por ejemplo Con un hidráulico Que venga acá Y esto lo muevo Lo más que puedo Ahí Esto funciona ¿Por qué se cae? Esto no va ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? No entiendo A ver Si yo le pongo Que esto se levante Se va a levantar Todo hasta acá Salvo que Este sea el problema Sí Sí Esto tiene que ser el problema Bien 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 Bueno Y a poco voy aprendiendo De los puentes Ah Ah Momentito Momentito Que logré una Esto entonces No va Y entonces Tendría que hacer lo mismo acá Así No Esto no va Esto va así Y ahora de acá Acá Casi Casi Lo que pasa es que esto Tiene que estar más tirando Para acá Y ahora sí Ahora sí Ahí va Ahora sí Bien 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 Y tiene que pasar por Dios La camioneta Por favor Bien Bien No No Tan cerca Bueno Pará Pará Pero es problema Ya está O sea El puente funciona Ya está Lo único que necesito ahora Es darle unos refuercitos Que lo voy a hacer Desde arriba Es que mi problema Acá Esta parte es complicada Pero puedo hacer así en realidad No para Y yo estoy haciendo Ah pero se me complica Para que pase el barco Si yo hago así Probablemente el barco ahora No pase Puede que yo haga esto Es un poco Un poco bizarro Pero puede que yo haga esto El barco no va a pasar Adelantar un poquito Bien 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 Decime que si Decime que si Ah 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 El fallo está acá Este es el fallo Este es el fallo Bueno Vamos a hacerlo Perdón No Acero Ahora si Ahora no puede fallar Tiene acero Tiene que aguantar Acero Demostra Así te va a leer acero Bien Uy me costó eh Me costó Ah por el siguiente Apa Checkpoints Perfecto Voy a sacarle esto Porque ya lo sé A ver Arrancamos Ojo por ojo Bueno Start Y ambos a la vez A ver El a2 Tiene que ir a a2 Y a 1 Tiene que ir a 1 Ok Entonces no parece tan complicado A ver Este puede ir ahí Y este Ah este tiene que bajar Acá La dificultad va a estar en este Que tiene que hacer algo Tal que as Voy a Tal que as Si Diría yo Claro Imagino que por ahí pasa Bueno Tengo sogas Tengo acero Voy a arrancar Con lo obvio Que es hacer Este amigacho Acá Este de los amigos Triangulitos Por acá Se me complica Mucho eso Bien Esto es como lo obvio ¿Esto funciona? Bueno Ah No 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 Momento Momento El de arriba No 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 Ay Que difícil Que está esto Eh Bueno Ahí Ay Dios Santo Ahí Ahí Tiene que ser Momento, ahora sí A ver, entonces ahora es más complicado Esto, puedes hacerlo de costado Y yo soy medio boludo de estas cosas Hacerlo así Hacerlo así Creo que es más fácil hacerlo así Ahí va Ahí va, ahí va Bueno, eso anda Impecable, impecable Me falta el de abajo Supongo que puedo hacer lo mismo, ¿no? O no va a funcionar esta vez, voy a hacerlo así Es que miedo me da, porque Si el anterior me costó Hice un desastre Hice un desastre de novela acá Creo que hice Para ¿Qué hice? Por Dios A ver Para Ah Ahí No, no sé No sé lo que estoy haciendo, gente No sé lo que estoy haciendo A ver, esto anda El de abajo no va Pero puedo ponerle un par de zojitas Y esto funcionaría Si yo le pongo dos zojitas ahí No funcionaría Esa 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 Dos zojitas nada más Y funcionó Bien Quiero ir al menú porque quiero ver Vamos tres Son No, son quince Son un montón Para hacer Bueno, yo voy a avanzar Nos vemos hasta el horario de video Doble overpass drowning A ver Sesenta y ocho mil Uh ¿Qué es esto? A ver Pasa el A Perfecto Hidráulicos Pasan los tres barcos Hidráulicos Y pasa E Ah, ok O sea A ver No es tan complicado Uh, pero es enorme Ay, es enorme esto ¿Cómo voy a hacer para sostener esto? Bueno, para lo básico Creo que es lo principal Que todo el mundo va a hacer en su vida Es esto Así que yo voy a empezar haciendo esto Como debe ser Ya está Ok Esto sería lo básico Ahora tendría que hacer Decime, decime que funciona Bien Ok ¿Esto funciona? No Claro, porque es gigante Bueno, no importa Para Tengo, tengo acero Para, tengo acero Voy a hacer una cosa Ya está Ahí se me fue toda la plata Pero eso va Ah, no me digas O sea, solo con eso Yo ya logro sostener el puente Bien Ok, bueno Igualmente Ahora voy a necesitar más que esto Porque voy a tener que empezar a hacer cortes Así que Pero lo que quiero hacer Es mediante madera Hacer esto acá abajo Porque no creo que esto Este mal Ahí Aprovechando el soporte De acero que tengo Claro, ¿ves? Ahí va Aprovechando el soporte de acero que tengo Hago esto Esto Imagino que es lo más resistente de la vida Esto no cae ni loco No, bien Bien Ahora Ahora viene la parte divertida A ver ¿Cómo hago Los pliegues? Supongo que lo que estaría bueno Quizás sería abrir acá Uh, no Este es un problema Para abrir ahí Tendrá que sacar Que esto Y esto Ahí ¿Esto se mantiene? Sí Y perfecto Ok Eh, voy a hacerlo Con madera Porque no quiero Demasiados problemas Así que voy a hacerlo Con madera No 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 Ahí Va a tener que ser ahí Todo así Y ahora pongo un hérolico de acá a acá Y que lo contraiga A ver A ver si esto funciona Uh No ¿Por qué cae? Claro, cae porque no tiene nada con que sostenerse Ay, Dios mío ¿Cómo saco? ¿Cómo levanto esto? Cae por el peso Bueno, pará No, pero pará Yo puedo hacer esto Aprovechando la base de acero que tengo Para ver No estaría Ah Ah Pongo la unión acá Y entonces corto acá No Perdón Corto acá Esto te solo tengo que sacar ¿Funciona eso? ¿Funcionaría? No ¿Por qué no funciona? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿No está bien esto? Yo estoy loco Por casualidad ¿Hace falta esto? O sea, si yo le pongo acá refuerzo abajo ¿Esto ayuda de algo? ¿Esto ayuda a que se mantenga? No, se viene para abajo No, se viene para abajo Es que el problema es que esto tiene mucho peso Ah Perdón 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 Dejen de gritarle a la pantalla Ya está Ya está Bien Ahora sí ¿Esto pasa? Bueno 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 Uno pasa Esto voy a ponerlo acá De acero Porque no quiero problemas Y eso ahí se tiene que mantener Todo bien Todo bien De este lado voy a hacer lo mismo De hecho, eh Si es simétrico voy a hacer lo mismo Voy a copiar acá Voy a copiar Todo esto O sea, voy a agarrar desde acá Todo esto lo voy a copiar Y dar vuelta Lo voy a colgar acá Bien O sea, que esto funciona ¿Esto va? ¿What? Ah, perdón Ahora sí A ver Esto tiene que ir Bien Y funciona Perfecto Bien Bien, bien, bien Bueno, me faltaría el medio Me faltaría acá ¿Cómo hago esto? Tendría que levantarlo ¿Cuántos hidrógricos tengo? Ah, infinito Lo que pasa es que la plata Se me está yendo Pero bueno Digamos que hago así Corto esto Y esto De hecho, estas dos No van a ser necesarias Yo haría esto así Está bien No se mantiene Pero porque faltan los hidrógricos Si yo hago acá Algo así Algo tal que así Y yo pongo Un hidráulico Acá ¿Esto sirve de algo? Ojo, eh Que lo contraiga un 35% Ah, es una cagada Porque no tengo para usar La unión Acá está el problema Bueno, uno va a tener que levantarlo Más que el otro En realidad No hay más O sea, yo tendría que hacer así La unión la hago acá Por ejemplo Y acá hago uno más Y ya está Hago esto así Esto lo hago acá Esto lo saco Para que lo dejo Llegué hasta acá Pero no llega Bien, ahí va Y entonces ahora Esto mismo Lo voy a copiar y pegar Acá Y entonces el hidráulico Este lo pongo hasta acá ¿Y esto funcionaría? Uh ¿Podría funcionar esto? Momento ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló? No me quedó del todo claro Ah, ok O sea, no No fue un problema Menos Que lo contraiga Un 30% Ahí tiene que funcionar Uh Tan cerca Ok Vos contrae A vos ya estás para contraer Bueno Bájalo un poquito Y vos también Bájalo un poquito Y ahí tiene que ir Ahí tiene que ir Uh ¿Pero dónde pasa eso? Ok Ok, ok, ok Listo Casi lo tengo Casi lo tengo Ahí No Ahí Voy a checar un poquito Este Ahí Ahí tiene que pasar Decime que sí Ah Momento, momento Entonces puedo Y si en vez de ponerlo acá Le duro y que lo pongo acá Eso haría Haría su magia Sí No lo contraigas tanto Querido Contraer No sé Un 40% Tal vez Pero creo que funciona ¿Eh? Ay Este problema Al final ¿Sabes qué? Voy a hacer el loco Ya está Traemelo Un No sé Un 33% A ver Decime Decime que va Decime que va Impecable 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 A ver acá Slanted Drawbridge Ok 28.000 Tengo Todo ¿Qué es? Auto hidráulico Barco Hidráulico Moto Este nivel Ah Estoy muy limitado Estoy muy limitado Ok Bueno Yo puedo hacer esto así En principio Porque sé que ya lo voy a hacer mal Así que prefiero hacerlo así Sí Bueno A ver Estoy muy limitado Así que Esta vez Tengo que hacer las cosas Bien Tengo dos de Acero Lo cual no sé Cómo bastarlos La verdad Voy a empezar Con la madera Clasiquita Voy a ir todo por arriba Como un clásico Pero vale la pena esto Porque tengo un ajuste abajo Quizá debería aprovechar eso ¿No? Ay No sé qué decirte No Voy a empezar por arriba Voy a empezar por arriba Después lo cambiaré de última Pero voy a empezar por acá arriba Que creo que va bien Bien Está bien Eso si no se une Me falta una acá Me están cagando Ahí va Ahora sí Esto funciona o no Perfecto Bien Entonces ahora yo tendría que hacer Yo voy a hacer mi Mi diamante Que me gustó Ahí sería La pregunta es esto Que estoy haciendo ¿Vale la pena para algo? Ay Dios Esto funciona de algo Ah bueno Bueno Yo riéndome De mi De mi diamante Pero funcionó perfecto Bueno a ver Y acá está el problema Simplemente es un hidrólico Que levante Ah la cuestión Creo que viene acá Acá yo debería tener Una base bien sólida Voy a ver si esto Ayuda en algo Porque esta base sólida Es la que va a hacer Que yo pueda levantar Todo esto El tema es Yo cuatro hidráulicos Tengo ¿Vale la pena Los cuatro hidráulicos? Yo hago esto así Por ejemplo Ajá Digamos ¿No? Y pongo una unión acá Esto lo Ah Pero como voy a sostener Esa primera parte Ah no A ver A ver A ver que hace Uh Momento Momento ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? Claro El peso La falla está en el peso Esto no aguanta Esto tiene que aguantar Más Esto tiene que tener Una fuerza acá Inhumana Básicamente Para aguantar Todo el peso Que va a tener que soportar Cuando lo levante Esto está bien Esto está mal Esto está hecho un desastre Esto está hecho un desastre Y esto Acá ¿Esto funciona? ¿Cómo? Ah Por esto Para Ahí a ver Ahora va No pero ¿Por qué se levanta? Se levanta al revés Soy boludo Acá no la unión Ahí la unión Ahora sí Se cae No No soporta No lo soporta Se estoy armando Ja 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 Que desastre Por Dios Esto es un desastre Pero no soporta el peso O sea Le toca hacer que lo aguante De alguna manera Esto es un desastre Esto Esto va a salir mal Bueno 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 Una sola cuerda Tengo Bueno ¿Funciona eso? No La cuerda está de más Pero creo que el fallo Está ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo? Ay Un momento Ahora está más complicado Lo que yo pensé Tengo cuatro hidráulicos Tengo cuatro hidráulicos Bien Yo hago un corte acá Supongamos ¿Se mantiene eso? No También Pero va a tener los hidráulicos Entonces yo ahora hago algo así Acabo de ver esto Acabo de ver esto Un momento Ok Creo que lo tengo De hecho No sé hacer un corte acá Parece que no El corte lo voy a hacer acá Ahí lo voy a hacer El corte Porque tengo una buena base Y ahora tendría que hacer algo así Y ahora Con el hidráulico Que no me da Ahí me da No Una unión acá No por favor A ver ahí Está bien Se rompe eso Se rompe esto Está bien Bueno Pero esto es simplemente Una cuestión de soporte Y ya No No Eso ahí no puede ir Pero esto puede ir acá ¿Cómo que estoy far away? Ahí ¿Esto aguanta? Bueno 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 De a poco De a poco Va queriendo A ver un 35 Creo que se rompe acá Algo se rompe acá Esto se rompe No Ah no Pero esto no pasa Pero ni loco Esto Esto hace algo Esto vale la pena Esto me rompe el puente No está mal No está mal Me muero Me muero Me muero Esto funciona No, 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 no Por favor Por favor Por favor Es que me muero Tan cerca No puede ser No puede ser Un poco más Un poco más Vamos, vamos Vamos, un poquito más Tan cerca Tan cerca Tan cerca de que pase No, 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 no 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 No, me niego Es que me niego Es que me niego ¿Cuánto está esto? 49 50 50 50 50 No Contra un 50 Acá No, es que me niego Es que me niego que eso no pase No Es que Es que no Por Dios Por Dios Ahí Ahí Please Ay Dios santo No pasa No pasa No pasa No pasa No hay manera de que pase Esto lo tengo que bajar ahí Y esto tendría que contraerlo más La pregunta es ¿Qué más puedo hacer para contraer esto? Bueno, para Se rompió eso Uh Y si yo hago esto así Y acá cambio esto Y en vez de levantar Claro Claro Voy a levantar acá Esto no debería tener problemas ahora No me digas No me digas que era así No me digas que era así Ya está Ya está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Me volví loco Para pasar este nivel Por Dios Y por acá Voy a ir dejando el capítulo De Polybridge de hoy No llegué a la mitad No llegué Hice 5 niveles Tendría que haber hecho 2 más para la mitad Pero se me está alargando el video Así que voy a dejarlo por acá Espero que les haya gustado No se olviden de darle like al video Si les gustó Para que continúe con la serie Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les llegue el aviso Cuando subo video Pueden seguir también en Twitch Que hago directos todos los días A las 11 de la noche Y nada Compartirlo en las redes sociales Y todas esas cosas Todas esas cosas que se saben Así que nada Nos vemos en la próxima Un saludito para todos Nos vemos